El día se pone caliente, está saliendo el sol No es casualidad lo que se siente, te mueve al escuchar mi canción ¿Cómo va? ¿Cómo se prende? ¿Se enciende? ¿Qué pasará? Cuando te tengas de frente, lo que será, te bebo y lo noto Te estoy hipnotizando bien, hecha pa' acá, bebé ¿Cómo te vas? Si ahora vienes, con otro ritmo dale mueve Y con el calor suda, suda, don't stop baby, no pares si llueve ¿Cómo te vas? Si ahora vienes, con otro ritmo dale mueve Y con el calor suda, suda, don't stop baby, no pares si llueve Don't stop baby Don't stop baby Don't stop baby Don't stop baby Se va soltando poco a poquito, lo mueve suave, lento, rapidito Y notizando con su cuerpecito, y yo quiero con ella pero despacio No dejes tu ahí, dale que tienes, la experiencia pa' hacer que es lo que aquí nunca frene Y no tienes ni placa, don't stop baby, dale sin miedo hasta que el suerte que me bebe Y repetimos así rompe, rompe cintura, combina con el clima, tú estás bien dura Un vicio con que trate, no puedo salir, pero más malo que sea quiero repetir Oh, don't stop baby ¿Cómo te vas? Si ahora vienes, con otro ritmo dale mueve Y con el calor suda, 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 don't stop baby Don't stop baby Don't stop baby Eso que tú tienes ahí lo deseo yo, nadie te lo canta como lo hago yo Soy único, nadie como yo, que te haga mojar como yo Como dos demente, nos paramos de frente, calentón global de noche el humo caliente Hasta el otro día, tres cachas y par de fría, nos damos un revolcón de no olvidarla haciendo cosas prohibidas No menten, soy el que le bloquea la mente, ponerte a bailar chula, tú estás bien ardiente Loco, por llevarte y meterte el diente, no te hagas la difícil, sé que ya en tu relación no lo sientes Ah, ah, jajaja, tú sabes Don't stop baby El zen, la mejor inversión Don't stop baby O vivo fecho Don't stop baby Haciendo buena música El mejor sonido Don't stop baby Al flow, la mente musical Get Cash Music Aunque es la ciencia ¿Cómo te vas y ahora vienes? Con otro ritmo, dale mueve Y con el calor, suda, suda Don't stop baby, no pares si llueve ¿Cómo te vas y ahora vienes? Con otro ritmo, dale mueve Y con el calor, suda, suda Don't stop baby, no pares si llueve Que llueve No pares si 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 llueve